Para estas fechas, especialmente para Navidad y fin de año, la seguridad, verificación y prevenciones en el Aeropuerto Internacional Aurora se intensificarán. Así lo confirmó el Ministerio de Gobernación, esto a raíz del incremento de visitantes que ingresan por la terminal aérea indicada. Para el caso estarán desplegados efectivos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, de la Policía Nacional Civil, así como agentes caninos K9, pues el propósito es la lucha en contra de la narcoactividad y la prevención de actividades ilícitas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.